Las lluvias de los últimos días han generado daños en por lo menos 180 centros escolares. Así lo aseguró la ministra de Educación, quien dijo que los daños son diversos y que esto habrá que solucionarlo lo más pronto posible. El número de centros educativos dañados va a continuar. Para reparar los 180 que tenemos en este momento necesitamos alrededor de 5 millones de dólares. Estas declaraciones las brindó en la visita que realizó al Centro Escolar Constitución 1950 en la colonia Guatemala en San Salvador, donde constató los daños que se han generado en este centro de estudio. Calculamos que esto puede costar solamente el arreglo del derrumbe unos 40 mil dólares. Todavía no tenemos la evaluación del Ministerio de Obras Públicas. Necesitamos una evaluación técnica especializada para saber cuánto exactamente, pero no es menos de 40 mil dólares. Confirmó que una buena cantidad de escuelas se están sirviendo como albergues. Y los centros educativos que están siendo abiertos para que se sirvan de albergues son alrededor de 40. Muchos de ellos están siendo utilizados de forma parcial, porque una parte de esos centros educativos tiene gotera o tiene filtración. Dijo además que están empeñados en mantener seguros a los estudiantes y que mientras las emergencias no pasen, no se abrirán las escuelas. Para Carasus y Noticias, Miguel Castro.